¿Cómo le va, señora? ¿Qué dice el Señor? Vamos preparándonos para la misa en este 24 del 4 del 24, Día Capicúa. Vamos a prepararnos con el corazón para que el Señor nos acompañe en este camino de nuestra vida cristiana, en este miércoles que estamos pidiéndole al Señor que nos acompañe. También pedimos en este tercer día de la novena, San José Obrero, nuestra parroquia se viste de fiesta, así que este 1 de mayo tenemos misa a las 11, a las 12, perdón, con el obispo a las 11 de la procesión. Así que no se olvide, gente, que vamos a ir preparando el corazón. Le pedimos a Dios que nos acompañe, que nos fortalezca, que nos cuide. Pedimos por todas las personas que están enfermas, por los que cumplen años, por los que están pasando algún momento duro y difícil en sus vidas. Pedimos también por todos los que se sienten solos, por los que están en terapias, por los que están internados, por los que nos acompañan desde sus casas porque no tienen misa o porque no tienen sacerdote cercano o porque no tengan una iglesia cerca en sus ciudades. Ahí me escribí a gente de Dubái que no tienen misas, porque obviamente que es un régimen musulmán, no pueden tener misas. Ahí tenemos que pedir también por todas las personas que están en cama, los que están postrados, los que están pasando algún momento dificultoso, con depresión, con ansiedad. Todo lo ponemos en las manos de Jesús. Hacemos como siempre el primer misterio. En este primer misterio de este miércoles que es glorioso, contemplemos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, vengan solos tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, más líbranos del mal. Por los pobres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que se sienten solos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que están con angustias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los misioneros digitales. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por las vocaciones sacerdotales. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que tienen que tomar una decisión difícil. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por aquellos que tienen que trabajar y no consiguen trabajo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por aquellos que sufren por sus hijos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por aquellas personas que están en un momento difícil en sus vidas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por los que hoy están cumpliendo años de vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. Ponemos todo en las manos de Jesús, esta Santa Misa, para que nos acompañe y nos consuele. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios, todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Señor, Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Padre, vida de los fieles, gloria de los humildes, felicidad de los santos. Escucha con bondad nuestras súplicas y sacia siempre con tu abundancia a quienes tienen sed de los dones prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. No disponemos a escuchar las lecturas. Lectura de los hechos de los apóstoles. La palabra de Dios se difundía incesantemente. Bernabé y Saulo, una vez cumplida su misión, volvieron de Jerusalén a Antioquía, llevando consigo a Juan, llamado Marcos. En la iglesia de Antioquía había profetas y doctores, entre los cuales estaban Bernabé y Simeón, llamado el Negro, Lucio de Sirene, Manaén, amigo de infancia del tetrarca Herodes, y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo, Resérvenme a Saulo y a Bernabé, para la obra a la cual los he llamado. Ellos, después de haber ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Saulo y Bernabé, enviados por el Espíritu Santo, fueron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaron la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos y Juan colaboraba con ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que los pueblos te den gracias, Señor. Que los pueblos te den gracias, Señor. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la tierra se reconozca su dominio y su victoria entre las naciones. Que los pueblos te den gracias, Señor. Que todos los pueblos te den gracias, que canten de alegría a las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y guías a las naciones de la tierra. Que los pueblos te den gracias, que los pueblos te den gracias, Señor. Aleluya, 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 yo soy la luz del mundo, aleluya. El que me sigue tendrá la luz de la vida, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús exclamó, el que cree en mí, en realidad, no cree en mí, sino en aquel que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Señor, yo soy la luz y he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en las tinieblas. Al que escucha mis palabras y no las cumple, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he anunciado es la que lo juzgaré en el último día, porque yo no hablé de mí por mí mismo. El Padre que me ha enviado me ordenó lo que debía decir y anunciar, y yo sé que su mandato es vida eterna. Las palabras que digo, las digo como el Padre me las ordenó. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Querido amigo, querida amiga, hoy el Señor también te empieza a plantear una cosita que es la obediencia, el audire. Obedecer significa audire, el que sabe escuchar. Porque saber escuchar significa también comprender las cosas de la vida y entender las cuestiones de la vida. Hoy audire, escuchar, que significa obedecer, porque el que obedece también es libre. Y el que obedece es porque tiene una relación de confianza. Ahí entra una cuestión interesante. Yo solamente obedezco lo que me da confianza. Por eso confío en este Dios a quien yo obedezco. Achalá, y ahí está el tema, ¿no? Obedezco a mi papá porque sé que mi papá o mi mamá quieren lo mejor para mí. Ahí entra un poquito más. Vamos a ver tres tipos de audire, de cosas que tengo que aprender a escuchar para obedecer en la vida. Primero, por supuesto, escuchar a Dios. Tengo que aprender a escucharlo a Dios en mi vida. Esto de lo que hablan muchas veces los filósofos, la introspección, meterme en mí mismo. Es por eso que es importante buscar el silencio, porque el silencio es el canal de conexión entre Dios y vos. Y un canal de conexión en donde vos también te encontrarás con vos. Por eso, querido amigo, querida amiga, trate de buscar su espacio de silencio. Trate de buscar su espacio de oración. Aunque sea este momentito de la misa a la mañana temprano. Pero trata de tener tu espacio, tu lugar, donde puedas escuchar a Dios. ¿Qué es lo que te quiere decir? Pero hay un segundo elemento al que también tengo que aprender a escuchar. Que es escucharme yo, escucharme si me siento bien, escucharme si estoy bien, escucharme hasta incluso qué es lo que me molesta, qué es lo que no me gusta, qué es lo que no quiero para mi vida y qué es lo que sí quiero para mi vida. Ahí entra esta cuestión de donde vos también tenés que enfrentarte, pero también tenés que escucharte. Escuchar incluso tu cuerpo, cuando muchas veces te estás sacando factura por el ritmo de vida, por el acelerador de vida que estás llevando, por todas las cuestiones que venís sufriendo, que venís padeciendo. También tu cuerpo habla y también tu alma hablan. La cabeza también que te da vueltas. Aprende a bajar un cambio y escucharte, aunque sea un momentito, trata de escucharte. Es necesario que te tenga ese espacio para escucharte. Y sí, aquí también entra el calentro del silencio. Pero también de escuchar a Dios y de escucharte a vos, también de escuchar a los demás. Pero aquí también pasa el filtro. Escuchar a ese otro para obedecer también implica características. Primero escuchar a las personas que transcurren con mi vida. Es decir, no tengo que escuchar a todo el mundo que me aparece y me dice lo que se le canta. No, también tengo que aprender a escuchar a las personas que han hecho historias con mi vida. Aquel que ha compartido mis momentos duros y aquel que compartió mis momentos lindos. Es escuchar a aquel que está en las buenas y en las malas conmigo. Primordialmente, y te lo digo así, ¿no? Primordialmente escuchar al que está en las buenas y en las malas. El que se considera verdaderamente tu amigo o tu familiar cercano. Porque no porque sea familiar significa que es tu amigo. Y por el otro lado, este audir, este escuchar, cuando vos trabajas esta escucha, también significa creer. Porque yo confío en quien creo y creo en quien confío. Por eso el creer está muy unido a la confianza. Porque yo estoy confiando en este otro. Y también estoy poniendo mi postura en ese otro. Por eso, querido amigo, querida amiga, labure en eso. ¿En quién confío hoy? Plantéatelo. ¿En quién confío? ¿Solamente en Dios? ¿Confío en el otro? ¿En quién creo? ¿Y en qué creo? Porque también es tu trabajo interno. Yo creo para confiar y confío para creer. Confianza y creer son dos caras de una misma moneda. Pero también entra otro elemento. La angustia y la ansiedad. Porque cuando estoy angustiado, estoy ansioso. Y cuando estoy ansioso es porque estoy angustiado. Cuando estoy en estado de angustia, necesito urgente que se resuelva. Yo me acuerdo cuando estaba de novio. ¡Necesitaba recuperar a mi novia! Y como sea, tenía que ir a buscarla y tenía que mandarle mensajito. Y quería esto que el otro. ¡Pará! ¡Calma! Que la ansiedad no te lleve a la angustia. Y que la angustia no te lleve a la calma. Y ahí entra esa lucha interna. ¿Cómo puedo vencer el estado de angustia y de ansiedad? Confiando y creyendo. Confiando y creyendo en el otro. Pero también confiando y creyendo en Dios. Confiando y creyendo en mí. Porque volvés a mirarte vos. Dejá de estar todo el tiempo. Estar mirando cómo puede el otro recuperarme. O cómo puedo yo recuperar a ese otro. Aprender a recuperar tu vida. A mirarte vos. A trabajarte vos. Y para eso tenés que escucharte. Y aprender a escuchar todas las personas que te rodean. Si hay alguien que te viene diciendo. Esto no es para vos. O esto no es lo tuyo. O esta persona no es para vos. Pará un poco la mano. Escuchalo. Escuchala. Yo en ese sentido. Le agradezco a Dios de haberme puesto personas gigantes. Que tuve que aprender a escuchar. Entre eso. Y lo digo con mucha honestidad. Un amigo mío. Cristian. Que cuando me tenía que decir las cosas. Me las decía. Me decía. Amigo. Esto no va por aquí. No es para vos esto. Por ahí no va la vida tuya. Por ahí. Y yo no me le hacía caso. Y sin embargo. Él seguía insistiendo. Seguía estando en la misma. Y sabiendo que me estaba equivocando. Seguía estando al lado mío. Qué lindo saber. Que alguien te acompaña. Porque no tan solo yo confío en el otro. Porque creo. Sino porque ese otro. También confía en mí. ¿En quién creo? ¿En quién confío? En aquel que confía y cree en mí. Es una reciprocidad. ¿No entendés? Por eso querido amigo. Querida amiga. Trabájelo. Trabájelo. Fíjese. Deje de estar dándole vuelta. A tantas cosas. Deje de estar aturdido. Aturdida por las cosas de la vida. Por ese acelere. Que no tiene ni tiempo. Ni para sentarse. Que llega la noche. Solamente para ver. Un ratito de tenis. Y se duerme. Porque no tiene ni tiempo. Para compartir con lo suyo. Con su familia. Hace cuánto. Que no va a jugar a la pelota. A las cartas. Hace cuánto. Que no va a compartir con lo suyo. Aunque sea una cervecita. Vaya. Comparte. Ríase. No puede ser. Que todo el tiempo. Este acelerado. Acelerada. Con esto. Con el otro. Que por acá. Porque por allá. Basta. Mira un poquito más lo tuyo. Mira un poquito más lo que crees. En quién crees. En quién está a tu lado. Si la vida se va pasando rápido. Forja tu conocimiento en Dios. Creyendo en Dios. Confiando en vos. Bendito seas Señor. Dios del universo. Por este pan. Fruto de la tierra. Y del trabajo del hombre. Que recibimos. De tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros. Pan de vida. Bendito seas. Por siempre. Señor. Por el misterio del agua. Y del vino. Haznos partícipe. De la divinidad. De aquel que se ha dignado a participar. De nuestra humanidad. Bendito seas Señor. Dios del universo. Por este vino. Fruto de la vida. Y del trabajo del hombre. Que recibimos. De tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros. Bebida de salvación. Bendito seas. Por siempre. Señor. Acepta Señor. Nuestro corazón contrito. Y nuestro espíritu humilde. Que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza. A ti eterno Dios vivo y verdadero. Lávame Señor de mis culpas. Y purifícame de todos mis pecados. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para el alabanza y gloria de su nombre. Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro que por este santo sacrificio nos concedes participar de tu vida divina. Te pedimos que así como hemos conocido tu verdad vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Él sigue ofreciéndose por nosotros e intercede constantemente en nuestro favor. Inmolado no muere más. Muerto vive para siempre. Por eso con esta efusión del gozo pascual el mundo entero está llamado a la alegría. Junto con los ángeles y arcángeles que cantan el himno a tu gloria diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo. Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena tomó el cariz y dándote gracias lo pasó a sus discípulos diciendo. Tomen y beban todos de él porque este es el cariz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cariz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él a ti, Dios Padre Omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hagamos juntos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, digamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz esté con ustedes. En nuestros hogares nos damos el saludo de paz. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Feliz ser los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Hacemos la comunión espiritual. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas. Deseo recibirte en mi corazón, ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, bien espiritualmente. Como ya estás aquí, te abrazo y me uno a ti. No permitas que me aparte de ti, divino Salvador. Señor, que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar y que el don que nos hace en esta vida nos sirva para la vida eterna. alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo defiérdame. En la hora de mi muerte, llámame, mándame ir a ti para que con tus santos te alabe. Por los siglos de los siglos, amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brise para ellos la luz que no tiene fin. Que las almas de los fieles difuntos descansen en paz. Oremos. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo, que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo, nuestro Señor. Nos encomendemos a la Virgen en este día. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. No se olviden que hemos tenido una hermosa clase ayer de Historia de la Iglesia. La gente que es ajena a la Argentina quiera sumarse, nos avisa y nos escribe. Porque en Argentina vamos a tener en el mes de mayo toda la formación. ¿Qué más decirles? Bueno, los que son de aquí de Tucumán, ya saben, el San José Obrero. Traemos la fiesta todos estos días novena a las 20 horas misa en la sede parroquial. Y no se olviden que a las 11 tenemos la procesión el día 1 de mayo y a las 12 la misa y luego un brindis. Y después, ¿qué más decirte? Que hay un montón de cosas en www.misionerodigitales.com. Si no, también puedes bajarte la aplicación a tu celular y puedes tener la aplicación de Misioneros Digitales. Que el Señor esté con ustedes. Que el Señor los bendiga y los proteja. Haga brillar su lustro sobre ustedes y les otorgue su misericordia. Que vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz. Bendiga a Dios, proteja y acompaña, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos quedar en paz. Demos gracias a Dios. Que tengas un hermoso día, que la paz es hermoso y hasta el cielo no paramos. Cuídate mucho y reza por nosotros, que ahora ya me voy de vuelta al retirito. Que Dios te cuide, ánimo, que hasta el cielo no paramos. Chau, chau. Salve, oh reina, dulce madre nuestra. Toda bondad, toda clemente amor. A ti gimiendo el alma se confía. Sos la esperanza de humano dolor. A ti gimiendo el alma se confía. Sos la esperanza de humano dolor. Vuelve a nosotros tus divinos ojos. Llenos de amor y de serena luz. Y muéstranos después de este destierro, la casta flor de tu seno, Jesús. Y muéstranos después de este destierro, la casta flor de tu seno, Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias!